Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar de regreso con ustedes, qué alegría estar con mis compañeros Laura Regis. ¿Cómo estás, Laura? Hola, en la interpretación de lengua de señas mexicana, con mi compañero Huamacin Rodríguez, también muy querido, y estar con ustedes nuevamente para platicarles de muchas cosas interesantes que tienen que ver con arte, con naturaleza, con ciencia. Así es, Laura, qué bueno que estás de vuelta acá con nosotros en Noticias 22. Hoy tenemos, para compartirles en este espacio, Bueno, vamos a hablar sobre la vaquita marina. Hay algo que está ocurriendo, no solamente en México, en torno a esta especie, sino en diferentes partes del mundo, que por la actividad humana, muchas especies han sido impactadas. Efectivamente, esta es una especie que es endémica del Golfo de California, del Mar del Cortés, una especie que podría estar desapareciendo en los próximos años. ¿Conocen ustedes alguna otra especie que esté en peligro de extinción? Bueno, díganos, coméntenos con el hashtag Noticias 22, esta es la pregunta. Así es, esta es la pregunta, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de redes sociales, es parte de nuestros contenidos, también vamos a hablar de Carlos Zamorales, que hace unas semanas él estuvo aquí con nosotros para hablar justo de lo que hoy hemos sido testigos, la inauguración de la muestra que reúne el trabajo que ha hecho en 20 años. Efectivamente, dos décadas de trabajo de este gran creador contemporáneo. Vamos a platicar de lo que está ocurriendo en la Bernal, donde un cineasta mexicano está triunfando. Así es, ya es jueves de cine, así que también Julio López nos va a dar detalles de qué es lo que podemos esperar este fin de semana para la carrera. Recomendaciones, antirrecomendaciones también, a qué no ir, bueno, no hay que pasársela mal en el cine, no dos horas, imagínate. Él nos va a decir a qué sí vale la pena. Así que con esto y más comenzamos. Vamos a hablar de música, empezamos con sonoridades de flauta y de piccolo. Esta noche la Orquesta de Cámara de Bellas Artes inicia su primera temporada del año en recuerdo a Claude Debussy. Esto es a un siglo de haber alcanzado la inmortalidad. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la batuta de José Luis Castillo, inicia su primera temporada del año con una programación titulada Los sonidos del viento, que recordará a Debussy en el centenario de su fallecimiento. Es un programa que dialoga entre lo francés y lo británico, en ese sentido, también para anunciar ya los festejos de Debussy. Sí puedo decirte que, aunque Debussy lógicamente no escribió nada para la Orquesta de Cámara, a excepción de las danzas sacras y profanas, sí la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ha decidido revisitar su producción haciendo una serie de encargos, dos para ser exactos, de los doce preludios del primer volumen de preludios para piano. Entonces sí, doce compositores que van a estar salpicados a lo largo de todo el programa que nos van a llevar de la mano de Debussy y viendo cómo suenan esas interpretaciones. El concierto inaugural es hoy en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con obras como Concertino para Piccolo de Alan Stephenson, Las Fuentes de Versalles de Michel de la Lalande, dos piezas para Enrique V de William Walton y Concierto Grosso para Cuerdas de Ralph Bauhan Williams. Sí puedo decirte que la orquesta, la programación se verá, quiero creer que dialogará con las influencias que Debussy tuvo, por ejemplo, las influencias que dejó para la posteridad Debussy, Hay Jolive, Hay Millot y por otra parte todo el repertorio de Lo francés, en sentido amplio, que por supuesto llevó a Debussy a ser quien es. El domingo 18 se repetirá este primer programa, teniendo como escenario el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música a las 12 horas. Con información y texto de Huemansin Rodríguez, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, va a ser un año de homenaje, de recuerdo a este artista tan vinculado con un movimiento que no solamente llegó a la música, sino a las artes visuales. Así es, no solamente es este concierto que se va a repetir el próximo domingo a las 12 del día en la Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Más adelante se retomará otra de las obras, la que sí compuso para orquesta de cámara, que interpretará esta misma agrupación. Bueno, y continuamos con personalidades de la ciencia y las artes, lo que les comentábamos, Huemansin, al principio del programa. Así es. Bueno, pues los invitamos a que el próximo sábado sean parte de una procesión en honor a la vaquita marina para hacer conciencia de cómo esta especie, solamente quedan 30 ejemplares, es lo que le preguntamos hace un momento, y lo que detona nuestra pregunta, qué animales conocen que estén en peligro de extinción por la actividad humana. Veamos qué es lo que va a suceder. La extinción de una especie es un fenómeno crítico, especialmente cuando la causa somos los seres humanos. El próximo sábado, a las 10 horas, se llevará a cabo la procesión en honor a la vaquita marina. Es terrible situación y por eso mismo pudimos unir este llamado con un fin común, que es tener la conciencia de lo que puede ocasionar la muerte de una especie endémica de México. Y sobre todo este ser bello pequeño, es el más pequeño de los cetáceos, es un ser marino de una ternura que sí toca el corazón, y no solo el corazón, tiene que tocar las conciencias, pero para actuar, ya no solo para ver, tenemos que combatir la apatía, la indiferencia, la ignorancia, inclusive la voracidad humana, porque está muy vinculado con la destrucción de este patrimonio natural, de estos seres maravillosos. Aquí tenemos, lo hicimos en el Tamayo, porque está la escultura, o parte de la escultura, del artista conservacionista, Patricio Robles Gil, que es el responsable de la creación de esta procesión en honor a la vaquita marina. Será una procesión en silencio del Museo Tamayo al Museo de Antropología en el Entorno Natural del Bosque de Chapultepec. Queremos enfatizar desde la cultura y desde la naturaleza esta unión para que todos participemos, padres, hijos, abuelos, a sumarnos a tener un acto, a hacer un acto ya de protesta, de luto, de llamado, de acción. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de bancos genéticos importantes, como puede ser el hecho de que desapareciera la vaquita marina es importante, pero también la desaparición de cualquier especie y en particular y de manera individual de cualquier animal. Sí, y esto es en el caso de la vaquita marina que es bellísimo, que es endémico, como hemos mencionado, pero también es interesante cuando reconsideramos muchas otras cosas, por ejemplo, Laura, a causa del cambio climático, animales que difícilmente se ha logrado restablecer un poco, ya no su número de individuos, sino el que no sea tan consumido o cazado y me refiero a la tortuga. El calentamiento climático provoca que la arena tenga un calor mayor al que habitualmente había y eso impacta en el sexo de las crías. Entonces, estamos hablando de que no es solamente el cazarlo, no es solamente el contaminarlo. No es solamente una cuestión de una ley que se expida, sino el comportamiento que tenemos frente a... Exactamente, el comportamiento general de nuestros consumos y de estas manchas de carbono que provocan cada uno de nuestros actos. Y no es que uno viva a las orillas del mar de Cortés, no, 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 es lo que hacemos en las ciudades, al norte, al sur, en cualquier parte del planeta. Así es, bueno, muchas cosas para repensar sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a platicarles acerca de lo que está ocurriendo en torno a la investigadora Ana Azuzzi, que rinde homenaje al fotógrafo mexicano Antonio Turoc y sus imágenes que son fundamentales en el registro de conflictos armados en Centroamérica y que, bueno, pues ya pasaron a la historia. Los movimientos revolucionarios de finales del siglo XX ocurridos en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Chiapas fueron registrados por Antonio Turoc. Sus imágenes fueron publicadas en distintos medios y construyeron un discurso sobre estos fenómenos sociales. Todo esto fue estudiado por Ana Azuzzi para el libro con tinta en la boca, la fotografía documental de Antonio Turoc. El corpus central de la investigación realmente era el trabajo de Antonio Turoc, particularmente su trabajo con el ZLN, su trayectoria a través de Centroamérica y digamos que más que un pretexto fue justo mi sujeto de investigación cuando entré a su archivo todo cambió. El trabajo que analicé yo es sobre todo su década política como él la define, que es un poco su compromiso con estos conflictos centroamericanos hasta volver a Chiapas después de haber ido por Centroamérica. La historiadora italiana pasó largas temporadas en Oaxaca estudiando el archivo del fotógrafo, de manera particular el surgimiento del subcomandante Marcos. Es fascinante ser un objeto de estudio y no el que está haciendo el estudio y por eso pues yo me siento muy afortunado y a la vez me siento como muy incómodo, ¿no? A uno es difícil que uno hable de uno mismo. Pero para mí lo más increíble en la lectura de este libro es que es un reflejo de mi generación. Más que de mí es como ¿qué fue lo que estábamos pensando los que participamos en una cierta época de la historia? Muchas de las fotos que salen en este libro no son fotos que yo hubiera escogido. Entonces tienen otro sentido bastante fascinante, muy bien redactado. El libro está es yo me atrevo a decir que es un gran libro pero no por mí sino por el estudio de la doctora. El próximo libro de Antonio Turoc será con Editorial Era. Yo le propuse a Marcelo Uribe que por qué no incluíamos textos de escritores de era. Entonces va a ser como una especie de homenaje ¿no? a escritores que han participado en el tema de Centroamérica y de y también gente que ha trabajado estrechamente con con era. Entonces hay digamos textos de la talla de Juan Villoro de Eduardo Vázquez Martín va a estar Blanche hay unos poemas maravillosos de Coral Bracho María Cortina Noticias 22 Alberto Aranda un registro visual un documento realmente valiosísimo así es y además Antonio Turó es bien interesante la historia de este importante destacado fotógrafo que estuvo allí todo el tiempo por una serie de coincidencias él empezó a trabajar desde los años 70 en los diferentes pueblos indígenas allí en el estado de Chiapas y parte de lo siguiente él acompañó un día a su hermana antropóloga a hacer un recorrido se encontró con este universo al mismo tiempo había tomado prestada la cámara de su padre que no le gustó demasiado a su padre descubrir eso y prefirió comprarle una cámara para que él tuviera su propia cámara y se conectaron dos cosas que son completamente subjetivas que convirtieron el trabajo de Antonio en todo un punto de referencia en la fotografía que ha documentado los movimientos indígenas de nuestro país es su obra es ya un punto de referencia y lo será también en los siguientes en las siguientes décadas efectivamente así es Guemansi y por qué no le recordamos a nuestro público que queremos saber su punto de vista y además queremos también enterarnos de qué especies conocen qué animales conocen que se encuentran en peligro de extinción por la actividad humana ojalá fueran dos o tres comparados con los cientos que son así que desafortunadamente sí hay muchos 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 animales muchas especies en peligro de desaparecer bueno con esta invitación hacemos una pausa y volvemos después de un instante continuamos aquí noticias 22 ahora con arte contemporáneo el museo universitario de arte contemporáneo ya abrió sus puertas al trabajo conceptual y artístico que carlos amorales ha producido durante dos décadas cómo usar el espacio de un museo se preguntó carlos amorales antes de montar la exposición axiomas para la acción 1996-2018 en el MUAC el artista mexicano decidió convertir una de las salas del museo universitario arte contemporáneo en su propio estudio realizó una revisión de 22 años de trabajo y seleccionó 14 piezas que no se habían exhibido en México el núcleo de la exposición es el texto que está en estos hermosísimos monotipos axiomas para una acción que es una especie de teorización de qué es lo que amorales ha venido haciendo por más de 20 años si hay un componente muy importante de lo textual si hay mucho texto en el fondo en la exposición están los axiomas pero por otro lado están las películas donde se cuenta un cuento hay otra película donde es un concierto donde se cantan canciones está la pieza en Venecia que están todos los textos codificados concebida como un guión la muestra exhibe piezas como la vida en los pliegues proyecto presentado en 2017 en el pabellón mexicano de la Bienal de Venecia Black Clown que consiste en mariposas de papel colocadas alrededor de las paredes y el techo que aprende a joderte una serie de 60 dibujos en las que con ironía contradicen los fundamentos de la práctica artística obras en las que Morales aborda lo que llama la interfaz es decir las máscaras que utiliza la sociedad el núcleo de la argumentación de la obra de Carlos y también de su experiencia histórica es el momento en que nosotros en lugar de actuar sobre los demás con nuestra propia cara y cuerpo en un mundo análogo pasamos efectivamente a crear identidades de manera informática todo el tiempo a crear tanto interfaces como en cierta manera representantes imaginarios es como más bien sobre reflexionar qué es cómo las construimos cómo las usamos dónde existen por ejemplo en nuestra cotidianidad cuál es el espacio privado qué sucede cuando salimos a la calle o ya de otra forma cuando usamos internet hasta qué punto nuestro uso de las redes sociales es público o es privado o sea dónde quedan nuestras fotos privadas y cuándo se vuelven públicas qué sucede que estimular a la gente también un poco a pensar cómo somos cómo estamos y que eso pues de alguna forma pues creará una cosa más de actividad y de menos pasividad Acción más para la acción podrá visitarse hasta septiembre Noticias 22 Karen Rivera Bueno y probablemente ustedes digan bueno y eso del arte contemporáneo qué con qué se come todavía hay muchas dudas pareciera que es algo muy reciente pero no bueno estamos hablando de algo que surgió desde hace muchas décadas el siglo pasado quizá en las primeras décadas del siglo pasado se empezó a gestar esto que ahora conocemos como arte contemporáneo pero sí hay muchas dudas ¿no? Sí, sí, sí y además bueno esto genera grandes discusiones hay una crítica de arte que se refiere en catalán Ana María Guas que se refiere al arte contemporáneo producido a final del siglo XX como ya no arte contemporáneo sino como arte último del siglo XX Exacto Pues habría que repensar de qué manera llamamos el arte del siglo XXI Efectivamente Porque contemporáneo también llegó a ser Diego Rivera Sí, en su momento En su momento Entonces es interesante cuando estamos hablando de arte ya estaremos ubicándonos en las preguntas subsecuentes de Noticias 22 con algo que tenga que ver con ello Efectivamente y bueno pues justamente la semana de arte contemporáneo de la Ciudad de México pues concluyó dejándonos varias interrogantes sobre este asunto Probablemente una de las cosas que están pasando en nuestro país ahorita como a nivel de tendencia es que hay un gigantesco énfasis en la mano y con esto lo que quiero decir es que el dibujo el muralismo que se está explotando en toda la ciudad y todo lo que antes eran como las técnicas que se habían dejado de lado están empezando a retomar una nueva dimensión y esto es muy curioso porque a lo mejor la idea oficial del arte o la idea eurocentrista de la arte sigue caminando todavía por estos conceptualismos en los cuales por lo menos en México ya llevamos 30 años una cosa que me sorprendió es que ahora por ejemplo en las escuelas de arte por ejemplo en Esmeralda en los últimos semestres llevan clases ya no de muralismo sino de graffiti y llevan clases ya no de dibujo sino de tatuaje o sea tú puedes tener por ejemplo esto y creo que hay como una serie de líneas expresivas muy claras que están buscando como los temas que encuentran en la naturaleza a los protagonistas entonces de repente vemos que en las ciudades se empiezan a asaltar animales por todos lados la reconsideración de ciertos elementos de la tradición y de la identidad cultural mexicana entonces esto está tomando digamos que puede ser desde la virgen los regionalismos algunos íconos identificadores que oímos en la música pero que ahora ya de repente vemos en la plástica entonces esto está sucediendo al mismo tiempo como una expresión muy joven yo creo que una de las cosas que suceden es que hay una discusión general que inclusive puede llegar hasta el nivel del meme de qué es arte y qué no es arte y cómo ya estamos agotados de ciertas formas no sé si de arte o de estafa creo que realmente lo que está sucediendo es que las redes sociales transformaron lo que queremos compartir entonces muy probablemente no estamos volviendo a la academia sino que estamos volviendo a cosas que se apropian a través de las redes sociales y que cobran vida a través del Instagram y que se vuelven masivas que esto sería el verdadero problema de ver hacia dónde se dirige la función del museo en el mundo de ahora es poder hacer convocatorias públicas que atraen una gran cantidad de gente que comparten los contenidos en las redes y que eventualmente están haciendo la historia de la plástica contemporánea porque habría que ver que en este principio de siglo que ya vamos bien adelante pues todo el mundo puede recordar a Yayoi Kusama y todo el mundo puede recordar a Yves Klein y todo el mundo puede recordar por ejemplo en nuestro caso la exposición de Bjork que son cosas que la gente va y son oportunidades para poder compartir en la red y decir yo estoy dentro de un museo y eso es lo que quiero compartir si logramos eso entonces estamos logrando la creación de poco Bueno, se los habíamos ofrecido aquí está Julio López ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Julio, queremos pasarla bien en el cine o pasarla mal pero que valga la pena Pero divertiéndose Pero, ¿no? No, pues Que nos sacuda Son de esos que son ideales para los cinéfinos porque hay películas para todos los gustos La primera de ellas es una que está nominada y que ha generado muchísima polémica porque su protagonista era originalmente Kevin Spacey y luego lo cambiaron se llama Todo el Dinero del Mundo es dirigida por Ridley Scott es una película que gira en torno al secuestro ahí la estamos viendo y estamos viendo el primer tráiler ¿no? El tráiler de hace un par de meses atrás donde se anunciaba Kevin Spacey ahí lo vemos brevemente a Kevin Spacey y luego de todas las acusaciones que salieron en su contra de acoso sexual los productores y el mismo director Ridley Scott decidieron eliminarlo de la película es un personaje ahí tenemos uno de sus gustos creo que es una decisión bastante extrema la que tomaron es extrema y eso cuánto puede costar digamos porque en términos de publicidad de producción y bueno tienes que indemnizar al actor y además de todo esto estaban las seis semanas del estreno de la película ¿no? ¿cómo le haces? en realidad fue encontrar al actor volver a reunir al elenco que se aprendiera todo que se aprendiera los nombres y bueno se va desarrollando así esta película que en realidad yo creo que en algún momento va a haber otra película sobre todo lo que pasó detrás de esta cinta Ridley Scott es un director que ya tiene muchísima experiencia pero aún así no creo que le haya pasado nada bien Kevin Spacey que ha ganado dos veces un Oscar le había ido muy bien con la película con la serie de House of Cards y que después de que salen las acusaciones de acoso contra un compañero un joven actor que a los 14 años se siente agredido por este personaje bueno pues se viene su mundo abajo incluido el estreno de esta película por la que ya se decía que podría estar nominado a un premio Oscar finalmente quien vino al relevo otro gran actor nos referimos a Christopher Plummer que con 88 años se suma a este proyecto tiene una reunión de último momento con Ridley Scott le pasan el guión ve que el personaje es increíble y lo que sí seguramente se han de haber ahorrado muchísimo dinero en maquillaje porque Kevin Spacey está tremendamente caracterizado en un momento más lo vamos a ver ya en esta escena final ah ya estamos viendo el de Plummer pero bueno se ahorraron una lanísima Christopher Plummer es un actor hecho y derecho lo vimos recientemente en la película Remember de Adam Ego ya es increíble la actuación que hace y bueno justamente por esta actuación le dan una nominación a Christopher en coactuación masculina la historia es muy sencilla es da vida el interpreta Paul Getty el hombre en aquel entonces el hombre más rico del mundo y su nieto es secuestrado claro una historia más conocidísima más conocidísima digo para muchas personas le saltará por eso lo digo y en realidad la película gira en torno a ese personaje el personaje que interpreta Plummer porque depende de él si rescatan o no al nieto ¿no? de que depende de que suelte el dinero 17 millones es un viejo avaro que no quiere perder ni un solo centavo y ahí se va desarrollando la historia que es bastante bastante padre la siguiente película es una bocanada de aire fresco es Lady Bird tiene cinco nominaciones a los premios Oscar es el debut cinematográfico como directora obviamente de Greta Gerwin y ahí la estamos viendo a Cersei Ronan que está nominada lo hace espectacular y yo creo que también está muy bien justificada evidentemente su nominación pero también los miembros de la academia la hacen con regularidad avientan a jóvenes actrices las van nominando y digamos que las van preparando para estos grandes personajes que en el futuro van interpretando ahí vimos a Jennifer Lawrence por ejemplo hace ya bastantes años dando vida a un personaje muy particular en una película que se llamaba Invierno Profundo le pusieron a nuestro país y luego ya finalmente le otorgaron el premio Oscar y por este camino va Sorcy que la vimos también en una película que a mí me fascina que se llama El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson aquí da vida a una adolescente que pues que tiene los problemas justo de la edad el primer amor el descubrimiento sexual los problemas con la familia una familia que y sentirse incomprendida y lo que sí me gusta de esta película y yo creo que es el encanto que tiene es que la directora es muy contenida en todos los temas no es el gran drama del adolescente tampoco es la rebelde sin causa los papás tampoco son tan malos y en esa cotidianidad se va llevando a la película y es justo lo que les decía por eso es encantadora esta película es como para verla después del 14 de febrero con la novia con los papás te la puedes pasar muy bien porque también refleja justo eso el conflicto entre una madre y su hija y como se van encontrando y desencontrando dos personas que se quieren muchísimo y la otra película es como para el gran público es Pantera Negra Pantera Negra que es considerada por muchos como la mejor película realizada dentro de Marvel Studios que este 2018 está cumpliendo una década de haber iniciado con esta propuesta que es la película número 17 este año llegará a la número 20 lo hacen espectacular después de lo que vimos con Thor que era una película mucho más cargada con comedia esta es mucho más contenida donde el espectador queda satisfecho las batallas están bien logradas el guión está bien llevado siempre hay como estos cameos a lo que vamos a ver pronto y bueno de principio a fin es espectacular la película te entretiene mañana ya está esta película de Pantera Negra lo hace muy bien le ha ido muy bien en la taquilla será uno de los estrenos todavía esperamos Avengers Infinity War y Ant-Man 2 que son las otras dos películas con las que llegan en este 2018 el mundo barbel a 20 películas parece impresionante yo ya estaba aquí hablando de Iron Man hace 10 años atrás me tocó entrevistar en ese entonces a Robert Downey Jr. por este personaje nadie imaginaba en lo que se iba a convertir y tampoco nadie imaginaba que cada vez sería más difícil entrevistar a estos personajes que se han vuelto estrellas internacionales bueno pues las opciones para ir al cine son completamente distintas y como dices para todos los gustos pues sí y bueno hablando justamente del mundo del cine hay un actor mexicano que va a dar vida justamente a un superhéroe en una película hollywoodense y también pues hay muchas otras cosas que tienen que ver hay más escándalos sobre plagios por eso los invito a ver este rápido esta rápida mirada al mundo del cine a través de por supuesto Noticias 22 a casi 50 años de su asesinato hollywood prepara dos películas sobre Sharon Tate la modelo y actriz estadounidense murió el 9 de agosto de 1969 a manos de los seguidores de Charles Manson el primer proyecto estará a cargo de Quentin Tarantino con Margot Robbie en el papel principal y el segundo lleva por nombre The Hunting of Sharon Tate que tendrá como protagonista a Hilary Dove Steven Spielberg deja los dramas históricos para regresar a la ciencia ficción con Ready Player One también se liberó el primer avance cinematográfico de Los Increíbles 2 y todo está listo para que en Semana Santa estrene María Magdalena filme dirigido por Garb Davis y protagonizado por Rooney Mara y Joaquín Phoenix Bruno Vichir dará vida a un personaje del mundo DC el actor mexicano se sumó a la serie live action Titans donde interpretará al jefe líder y fundador de la Doom Patrol se espera que este proyecto vea la luz antes de que termine 2018 el director alemán Uwe Boy acusa de plagio a Paul Thomas Anderson y pide a los miembros de la academia de Hollywood tomen cartas en el asunto argumenta que el póster de su película Road Rain es idéntico al hilo fantasma nadie puede negar que son muy similares pero también todos saben que al director Uwe Boy le gusta llamar la atención como aquella vez que retó a los críticos detractores de sus películas a una pelea de box bueno pues eso no se arreglará con peleas de box sino en los tribunales a mí nadie me ha retado todavía puedes seguir diciendo lo que quieras aquí se vale está bien nos vemos al ratito ya arrancó la berlinal bueno al ratito nos los comentas Julio muchas gracias hacemos una pausa y volvemos sabemos que las emociones provienen del cerebro bueno eso es lo que creemos sin embargo ¿por qué seguimos insistiendo en el corazón como el centro de nuestras pasiones? Vicente Guidarte Alejandro Frank y Ranulfo Romo intentaron anoche darle una explicación a estos enigmas de digamos que del corazón y sus fantasmas sean ustedes bienvenidos a este colegio nacional ayer 14 de febrero fecha significativa para los amorosos el colegio nacional organizó la mesa redonda el corazón y sus fantasmas coordinada y moderada por Vicente Guidarte con la participación del físico Alejandro Frank y el doctor Ranulfo Romo quienes desde sus visiones profesionales hablaron del amor y particularmente del corazón el corazón ha sido muy usado y abusado por los poetas a veces de mala manera como aquel poema que dice pues bien yo necesito decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón o sea todos lo tenemos ese poema por desgracia en el inconsciente es un poema que ha envejecido un poema de Manuel Lacuña que ha envejecido muchísimo y que tenemos presente pues sobre todo gracias a las canciones populares que con él se han hecho con música de danzón lo ha parafraseado un gran poeta como Eduardo Lizalde pero es un poema que ha envejecido en cambio cuando Federico García Lorca dice por tu amor me duele el traje el corazón y el sombrero le está dando al corazón una dimensión enorme lo está equiparando a objetos de la vida diaria como son el sombrero y el traje y le está dando una dimensión extraordinaria lo está rescatando uno de los grandes títulos de la literatura universal lo debemos a una mujer a Carson McCullers quien escribe la novela cuyo título maravilloso es El corazón es un cazador solitario investigaciones científicas recientes han demostrado que la frase locamente enamorado no es una simple metáfora ya que hay amplia evidencia que sugiere que el enamorado el enamoramiento es fisiológicamente similar a las enfermedades mentales la mayoría de los mamíferos tienen comportamientos afectivos y expresiones emocionales que en términos humanos suelen interpretarse como conductas amorosas el amor romántico sin embargo parece ser una característica exclusiva exclusiva de la especie humana El experimento más bonito para demostrar que no hay nada de memoria ni hay sentimientos ni hay emociones ni hay toma de decisiones y tampoco percepciones en el corazón es que durante los trasplantes el corazón se puede inclusive tener vivo al sujeto y se le retira del corazón ese motorcito que ya no funciona y se le conecta a una máquina que se encarga de hacer la voz del corazón y el sujeto está consciente oye percibe siente expresa sus emociones entonces pues no está allí todos sabemos que está en el corazón en el cerebro en el día de San Valentín tres especialistas hablaron desde su respectiva área de conocimiento de ese órgano central y sus fantasmas con información y texto de Salvador Perchez Galván Oscar Helguera Noticias 22 Bueno para algunas culturas de otro momento de la historia de la humanidad las emociones o ese enamoramiento no estaba precisamente en el corazón en donde lo hemos interpretado en los últimos siglos sino estaba más bien en las tripas en las vísceras en el estómago en el mismo lugar en donde a veces decimos que se sienten mariposas bueno continuamos con más información aquí en Noticias 22 la libertad de moverse entre ritmos que cruzan el continente y que van desde la Huasteca hasta el Río del Plata es el impulso que ha unido al talento de Ruth Martínez y Gerardo Matamoros Un poco más de Álvaro Carrillo Cuando sale la luna de José Alfredo Jiménez y La flor de la canela de Chabuca Granda forman parte de las canciones del primer disco de Ruth Ramírez y Gerardo Matamoros titulado Viajes del corazón Un poco más El corazón es un accidente fortuito entre Ruth y yo que alguna vez decidimos juntarnos para hacer algunas canciones sin ninguna expectativa en particular pero Viajes del corazón tiene la particularidad de la libertad que nos ofrece la música La música popular está muy relacionada yo creo que a nuestra educación sentimental a nuestro colectivo imaginario son canciones que alguna vez escuchamos y se nos quedaron grabadas y ese gusto por hacer nuestra versión nuestra interpretación es lo que nos hizo empezar a escoger las canciones Para esta producción además los cantantes de ópera incluyeron piezas de su autoría Los dos somos cantantes con la escuela del belcanto pero si nosotros quisiéramos cantarlo de esa manera sonaría muy falso y pues no espontáneo no natural entonces si tienes que tener mucha flexibilidad y mucha inteligencia como intérprete para poder sin abandonar totalmente la técnica pero si abordarlo desde lo popular desde el corazón Viajes del Corazón será presentado en un concierto gratuito el jueves 22 de febrero a las 18 horas en el Museo Mural Diego Rivera el disco ya está disponible en las tiendas por internet y próximamente podrá ser adquirido de manera física Noticias 22 Alberto Aranda Bueno pues una buena opción si no han dado todavía regalo siempre se aceptan regalos posteriores al 14 y pues sin ningún motivo uno puede obsequiar una producción yo creo que muy interesante con esto que les presentamos y ahora vamos Laura te parece si leemos alguna de las preguntas revisamos nuestro twitter que tal claro que si a ver vamos a ver ahí tenemos a Cris Rodríguez que nos da esta respuesta el águila real por el crecimiento de la mancha urbana que invade su hábitat es una de las especies en peligro de extinción que con el hashtag Noticias 22 les hemos pedido que se acerquen a nosotros se acerquen a nuestro twitter y nos digan si conocen algún animal que esté en riesgo de desaparecer de la faz de la tierra así es y es precisamente el águila real aquella que vemos en el escudo nacional en la bandera imagínense realmente grave la situación bueno vamos a hacer ahora un recorrido rápido por el orbe la nave espacial progres 69 que transporta alimentos equipos y suministros despegó desde Kazajistán hacia la estación espacial internacional la cápsula rusa que salió con dos días de retraso también lleva herramientas un propulsor para la estación oxígeno comprimido y más de 24 litros de agua se espera que llegue a su destino este jueves 15 de febrero la orquesta filarmónica de nueva york presentó su temporada 2018-2019 bajo la dirección musical de Have Bad Sweden que honrará a los inmigrantes en su programa aparecen 5 estrenos mundiales entre ellos el de la compositora Julie Wolf Fire in my mouth con el que reconocerán que la gran manzana se debe a la diversidad de habitantes que hay en ella así lo aseguró Deborah Borda presidenta de la institución tres siglos de optimismo sobre el romance que quedaron impregnados en postales de regalo para el día de San Valentín fueron entregados a la biblioteca de colecciones de arte y jardines botánicos de Huntington en California la colección de casi 12 mil tarjetas pertenecía a Nancy Rowsing historiadora que reside en Nueva York en los archivos se puede ver que no solo los corazones representan al amor también hay impresiones de soldados y ratones enjaulados bueno nos vamos a ir a una pausa bueno la Berlinal es un festival yo creo que de los más codiciados por los cineastas digamos de estos llamados clase A con los que empieza el año y que además es un parteaguas en lo que vamos a ver el resto de la temporada justamente en esta edición hay una buena presencia mexicana y además como ya lo mencionabas ahorita el movimiento Me Too también ha tenido resonancias María Luz Moraleda es una corresponsal de la Dolce Vele nos hace un reporte justamente de cómo arrancó esta edición número 68 del Festival Internacional de Cine de Berlín vamos a verlo Hola muy buenas tardes saludos a todos los televidentes de Canal 22 pues sí bastante se está hablando del tema del Me Too ya que es el festival realmente europeo que acoge esta temática de denuncias de escándalos sexuales y de abusos a mujeres en la industria del cine por supuesto el festival va a tener foros de discusión donde mujeres van a presentar iniciativas y medidas para generar denuncias de la manera más efectiva también incluso el propio Dieter Kozlik el director del festival dejó claro a los periodistas que al menos o menos de cinco casos en menos de cinco películas no pudieron entrar en Berlinale porque o bien sus directores o sus actores habían estado involucrados de forma confesa con este tipo de escándalos de abusos sexuales a mujeres así es el film de Ruiz Palacios entra por la puerta grande en esta Berlinale museo cuenta la historia de este robo del año 85 en Ciudad de México en el museo más importante el museo nacional de la antropología de esas piezas prehispánicas y lo protagonizan el film Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Cris recordemos que Ruiz Palacios se presenta así por segunda vez en Berlinale la primera vez o hace cuatro años cuando ganó su premio a la mejor ópera prima por güeros y ahora vuelve pisando fuerte en esta película con la sección más importante en competición además compite con otra latina en competición de las 19 que hay las herederas de Marcelo Martínez y una coproducción con Uruguay y Brasil así es también hay mucho cine mexicano se va a poder ver en otras secciones por ejemplo destacamos la película Patrimonio que cuenta la historia de una cooperativa de pescadores en Baja California que intenta luchar porque no se convierta sus playas su modo de subsistencia en un complejo turístico para estadounidenses ricos también tenemos una película interesante como Los Débiles que está realizada por dos directores mexicanos que retratan la vida cotidiana de campesinos de obreros de personas que viven en Sinaloa más allá de las notas rojas y las notas violentas de esta región también podemos destacar un corto Playa que está filmado en Super 35 y en Super 8 con un lenguaje cinematográfico que nos habla de una relación de amor en estas fechas cercanas a San Valentín esto ha sido todo en una Berlina que se prevé que va a seguir siendo tan comprometida con temas sociales y de denuncia como siempre y sobre todo llegando a más público en comparación con otros festivales está ahí muy bien muy competitiva esta película de Nelson Ruiz Palacios que también tiene al menos tiene un Ariel tiene mucha presencia en festivales internacionales importantes no, Ariel tiene varios porque digamos inició con su primer cortometraje tiene Ariel Gueros también Café Paraíso se llamaba y después realizó el último canto del pájaro Q luego hizo Gueros después de Gueros hizo Verde que estuvo en Cannes si no me equivoco y bueno ahora esta es su segunda película raro no dio entrevistas antes de viajar al festival ni él ni Gael entonces pero nuestros amigos de la Dolce VL ya están pues ya nos están buscando están sobres como decimos acá nos pedimos que próximamente podamos escucharlos con estas impresiones de lo que resulta estrenar tu película en Berlín que es uno de los grandes grandes espacios hace un año Julio es donde se reestrenó Canoa Canoa sí justamente Canoa de Felipe Casals gracias también al apoyo de Alfonso Cuarón que ha estado muy activo últimamente en las redes sociales por ahí métense al Twitter y ponen las cosas bárbaras pero sí la presencia mexicana es muy cercana en el festival de cine de Berlín el mismo director del festival Dieter Kortlick viene regularmente al festival de cine de Morelia es un invitado habitual se la pasa sensacional gusta mucho del mezcal y de tequila y de comer bien por cierto lo hemos entrevistado un par de veces y nos ha hablado de la magnitud de un festival como este no solamente estas películas también hay otras que van al mercado de Berlín a tratar de encontrar algún comprador fuera de nuestro país y fuera de nuestro continente además y como vemos también el festival se ha tomado muy en serio lo del Me Too y todas estas declaraciones esto de que son cinco películas mencionaban que salieron completamente del festival debido a actores alguien involucrado ahí confeso en casos de abuso y además había otras propuestas como el de poner una alfombra negra en lugar de una alfombra roja eso si no lo aceptó el festival pero digamos que como ya lo decía María Luz el tema va a estar presente y va a estar presente recurrentemente en las siguientes ediciones de premios vienen los BAFTA muy pronto y por supuesto que van a estar presentes en los premios Oscar efectivamente y en los discursos no dudemos que esto va a salir a la luz bueno ya vemos algunas repercusiones y hasta donde pueden alcanzar hace un par de días tal vez el fin de semana Michael Hanna que también hablaba al respecto digamos que ponía otra posición donde decía que pues ya era una cacería de brujas literalmente lo que estaba sucediendo con lo del Me Too hay muchas opiniones encontradas ese es la verdad y es un tema que da para realmente hablar en serio de lo que está aconteciendo en el mundo del entretenimiento y específicamente en el audiovisual Julio pues muchas gracias ya tienen hace ratito las opciones y esto pues ya más adelante seguramente cuando se estrenen algunas de estas películas les iremos avisando bien pues muy buenas noches buenas noches hasta mañana gracias nos dicen que tenemos todavía un poco de musiquita William Schumann compositor estadounidense hace 26 años falleció y tenemos una de sus piezas más conocidas se llama El Puente George Washington disfrútenlo hasta luego no 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 ¡Gracias!